ok amigos antes de terminar vamos a terminar la partida ay Ok. Ok, chicos. Va, el primer generador, bandita. Ok, chicos. La cazadora. Wow, eso estuvo cerca, bandita. Eso estuvo cerca. Hola, Braia. Ya estamos aquí, grabando un clip para Daddy Balai. No, yo nunca te fraudeé. Estoy jugando. No, pero sí. Esta me voy a pasar a cuarzo. Me queda media hora, una hora. Menos, una hora. No, no, yo no cuento. No, no, no. Primer generador. No, no, no. No, no, no. Ok. Son dos generadores Ok Yo pensé que estaba Vamos, vamos, vamos Yo pensé que estaba Está cerca, ¿eh? Así se juega, bandita Venga, venga Quedan cuatro días para cumplir los manches Me desvelo, güey Bueno, no me desvelo Hoy es viernes, ¿no? Mañana, ¿qué se hace? No se hace nada Ya, buena mañana Como trajo Y ya Venga, venga, venga Con puro saqueo, güey Súbemelo Yo mañana voy a jugar todo el día, güey ¿Cuál son, güey? Si puedes subir, no sé Cinco fichas hoy Lo más que se pueda No te puedo Mira Te subo como Veinte fichas ¿A poco puedes? Te dejo las fichas ¿De aquí a mañana? Ajá ¿De mañana? ¿De aquí a mañana? ¿Puedes sacar veinte? No es mucho Como hacía el tiempo, pues Sí Jugando puro saqueo Yo ahorita tengo cuatro fichas Cuatro jugadas Y no las quería Porque me di cuenta Que nada más en Warzone Se da A ver ¿Cuántas costos? Trescientos costos Y se da parece que Trescientos costos Y como me lo gasté en el forno Me está en el forno Nada más me está dando así Pero sí Se los voy a subir Si se puede, güey En cuatro días, güey O sea Si tú lo haces Tú haces Tú sube Lo más que se puede De aquí a Que aguantes tú En tu casa La noche Yo sigo Yo sigo todo el día Cierro a las ocho Tú sigues ¿Me entiendes cómo? La noche Igual domingo Tú sigues Yo domingo Todo el día yo sigo Y si el domingo No tiene nada que hacer Tú le das todo el día Si quieres O yo le doy Mañana Mira, te voy a decir la verdad Yo mañana No hago nada El domingo No hago nada No puedo sumar Con eso La ficha Y la aumento Ya sabes Y avanza El pase ahorita No está Tan grande Como el foto Mira Y estoy reclamando Unos cuantos regalos Si, güey Si, si Para comprarme El pase de batalla Antes que se acabe Y obtener todas Estas fichas Para que me dé más Para la otra temporada Hay que recibir La otra mejor temporada Ah, sí Parece que No me pude comprar El pase No me atrapó Ni en los cálculos Eh, unos gays Sí, pero Le dije Que flautas Quesadillas Los tacos Pero Ah Que gría sope Es la hambre Vamos a tratar más Digo Es lo que sea En sartén Más rápido Libre, libre Ganamos Salimos todos Tenemos que salir Todos, amiguitos Viernes, viernes Viernes de Death Valley Chicos Viernes de Terror Viernes de Gameplays Para ustedes, chicos Qué buenas jugaditas Sin ningún daño, chicos Sin ningún daño Recibimos en esta partida Ahí está La cazadora Se la libró, eh La Megat No mames, güey No, shit No me abandonen, por favor No, 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 no No me lo puedo creer No me hagas morir, por favor Vamos Vuelta Vuelta No me lo puedo creer Vamos Vuelta Dónde está la otra puerta. ¡No, no me dejes! ¡No, no, no! Gracias, buenísima partida, qué mamá, ay, usito, bueno, bueno, chicos, let's go, vámonos, chicos, nos vemos el próximo viernes para más videos.